Aquí está, ante ustedes, la salsa sin límites Somos, la nueva proyección musical La nueva proyección musical Luis Music En sesión de mezcla DJ Jesús En dúo con DJ Luis Carlos Sueño absoluto Team Maniático Star Music Mes Mix Tu página muy potera Oye niña Eres una bella ladrona Pues me robaste el corazón Devuélvelo por favor Porque mi alma la dejaste en pena Y de aquí te marchaste Mi niña No puedo comer No logro dormir Si no estás tú Vuelve aquí por favor Y te esperaré con la puerta abierta de mi casa Y de mi corazón Peña ladrona Mi corazón te roba Y así con él te marchaste Sin dejar un rato Si algún día la ves por ahí en la calle Dile que le estoy esperando Esperando a mi corazón Diseñador gráfico Diseñador gráfico Luis Carlos Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ya tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burlugas en la copa El carbón sobre su boca Y puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Que su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor En el fuego del amor Me fascina esa mujer A lo que llamas amor Rezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Amor A simple vista Resaltados entre los demás Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar de una vez esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiempla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Aquí lo nuevo suena primero Calientito Saliendo del horno Luis Music Display Pin Maniático Star Music Memes Miss Juré que no iba a verte nunca más Hoy me propongo olvidarte y no hay marcha atrás Heriste mi sentimiento con tu falso corazón Te di mi cariño y mi ser y me pagas tu traición Juré que no iba a hablarte nunca más Pero dime cómo hago para olvidarte de una vez Si no hay distancia ni olvido que me aparten de tu piel Aún te amo y no puedo olvidar tus caricias Aún te amo Aún te amo Aún te amo Venga hablemos un momento Y salvemos nuestro amor Aún te amo Y sueño contigo Aún te amo Y no neguemos que muere el amor Aún te amo Aún te amo Aún te amo Juré que no iba a hablarte nunca más Pero dime cómo hago para olvidarte de una vez Si no hay distancia ni olvido que me aparten de tu piel Aún te amo Aún te amo Y no puedo olvidar tus caricias Aún te amo 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 Y no neguemos que muere el amor Aún te amo Aún te amo Aún te amo Aún te amo Y te amo Te quiero Te quiero Te amo Te extraño Y no puedo borrar La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Los días Avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que vencer otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras mas lo intento mas quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tu vuelvas D.J. Jesús D.J. Luis Carlos Luz Music Display Te pienso Y respiro aun ese aroma que dejaste en mi No creo Que puedo olvidar tu mirada que me hace vivir Renuncio a mi Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras mas lo intento mas quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tu vuelvas Como no creer en el amor Si contigo todo sucedio O si Como no creer en el amor Que me dabas niña mia Y cada abrazo y cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tu eras la unica Tu eres la unica que me ha dado amor Luz Music La unica Tu eras la unica Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mia La unica Tu eras la unica Que se le entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tu eras mi dueña mia Tu eras la unica dueña de mi amor Oye nena Yo soy tu veneno Pero no es bien contigo Tu eras la unica Nuna music Tu No podrás olvidarme Porque me quieres El que no lo lograras Si son gota de lluvia En tu fuente Antidoto en tu enfermedad Me da, ah, tú no podrás arrancarme de ti No será fácil en tu pecho, soy raíz Me he convertido en átomos que te forman Si ni en tu vida no hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus tibios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te hagan mía Gota a gota sensualmente en calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor cuando tú tienes frío Team maniático Star Music Memes Miss Tu página me te quiera Diseñador gráfico Luis Carlos Luis Music Display Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y que no haría Y vi la luna negra También viví la negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También viví la negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza Y otra mañana Un día He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Y ven Devorame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que te espera mis ganas por ti Cuando falla tu mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te quiero Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada Y rumbo de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo veo Como un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un gifé que te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí En este tijito Junto a mí Y no sé No sé qué hacer Y va cambiando Por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Y va cambiando Por momentos Mi ser Hasta volverme Nada 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 Y va cambiando En la calle Tengo pasos Que se acercan Alguien llama A la puerta Voy a ver Que se acercan Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera Pasa De las llaves De mi casa No te hagas de aquí Nada 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 sin ti Nada 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 sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada 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 sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo No te noto Y si te pierdo Sí Nada 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 sin ti Nada sin ti Nada sin ti No soy nada Yo soy nada Nada sin ti Nada Nada sin ti Estoy muriendo En esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada Nada sin ti Si no te tengo a mi lado No puedo vivir Amor No puedo vivir No puedo vivir Amor Me dealt